Jep Jemi, buenas a todos y bienvenidos al canal, vamos a volver a jugar a este juego Sobre todo también para avisaros de que este fin de semana va a estar totalmente gratuito en Steam Para que podáis probarlo ¡Hala, el caballo te ha dado malvado! El caballo quiere que pierda... Menos mal que vi la sombra ¿Por qué venís a los dos a por mí? O sea, vienen a por mí En vez de matarse entre ellos, es un dos contra todos Pero obviamente los dos vienen a por mí ¡Hala, ahí muy bien! ¡Ayúdame, amigo, por favor! ¡Me acaba de traspasar el caballo! ¡Increíble! ¡Mira cómo me he muerto! Eso ni es postura ni es nada Oye, niño, no se tiran flechas ¡Lo maté! ¡Me mató a mí! ¡Oye, maldito! ¡Ah, lo maté! ¡Me aproveché! ¡Pobre caballo! También sufrió ¡Ah, está en el suelo! ¡Está en el suelo en un momento! ¡No, no, no! ¡Por mí no! ¡Claro, ven que estoy media muerta Lo podéis ver en la sangre No es que tenga la ropa cintada ¡Ay, Chinorri! ¡Muerto! ¡Por llevar esos pelos! Joder, donde dice caballo con silla Entendí caballo con sida ¡Ojo al dato! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! ¡Hola! ¡Oye! ¡Me tiran flechas! ¡Me tiran! ¡Uy! ¡Ven aquí, que te doy! ¡Ahora mi turno! ¡Por el culo! ¡Pobre caballo! ¿Por qué tiene que sufrir el... ...que tú seas un inepto? ¡Toma ahí! ¡Venga, acércate! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que te quieras que vas de mi color Y eres bueno! Yo ahora me defiendo Cuando menos se lo espere Bueno, no, porque te rompo... ¿Sabes cuánto tiempo llevo yo? ¡Media muerta! ¡Chaval! ¡Me he cargado a montones! ¡Es mi mejor partida! ¡Es mi mejor partida! ¡Te voy a clavar Como si fueras una salchicha! ¡Ay! Bueno, al final Ha podido vengarse Hola ¿Así no te cansas Todo el rato Manteniendo así la empuñadura Para luego matar a la hormiga Que pasaba por ahí abajo? ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito? No estoy, estoy ausente ¡Es mentira! ¡Va a matarte! ¡Muerto! ¡Capú! ¡Chimpum! No sé, como quieras llamarlo Tienes la cara un poco roja Espera, que te ayudo Te corto las piernas Algo así ¿Sabes qué? Te voy a dar una patada Te voy a tirar por abajo ¡Ah! ¡No sirve! Nos acabamos de traspasar Somos unos casper de la vida ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! No sé qué me pasa Que estoy jugando mejor ¿Eh? Eso es algo novedoso Y nuevo en mí Estoy matando a gente ¿Os acordáis del último vídeo ¿Os acordáis del último vídeo que subí? Pues no he vuelto a jugar Antes de que lo grabé ¡Es mío! Me merezco acabar yo con él Que yo le fui el que le doy el golpe Ahí Hola No seas ausente En este juego no te puedes estar ausente Que te matas ¡Quítate esa barba! Que se te va a caer todos los pelos En la sopa Que conste que me ha matado el caballo No él ¡Hala! Lo maté ¡Uy! Que me apareció uno aquí ¡Pero es uno! Me apareció enfrente No tenía oportunidad ninguna De evitarlo Yo me meto en la gresca Ahí me llevo a la muerte Tienes que saber cuándo atacar Cuándo era el momento Y cuándo sí Ahora no era el momento Pero antes sí Vais a ver que me va a quitar dinero Tengo 2.800 Y me quedo en 1.700 ¡Qué vida más perra! No te agaches Que te hago así Tienes que vigilar tu espalda ¡Chica! Bueno, tenemos a caballos Haciendo un 69 No os fijáis demasiado en eso Al del pelo Debería de comprarme algo Antes de que me quiten el dinero Acabo de matar al otro Todo el rato matándolo Y yo me dedico a matárselo En lucha con honor ¡El ausente! ¡El ausente está ahí! ¡No! Era mío Mira mi espada bañada en sangre Voy muy lenta Pues voy abajo Siempre dicen que se baja más rápido De lo que se sube ¡El ausente! ¡Era mío! ¡Perro! Y encima me mata Es que tiene esas cositas Del pelo que yo 3.400 Y me lo baja ¿Nas? ¡1.700! ¡Pero qué robo! ¡Ni un banco! ¡Qué vida, perra! ¡Hostia! Déjame estrenar mi arma Este usa un arma Bueno, se ha notado ¿No? Usa un arma de dos manos Que obviamente tiene más fuerza Mira cómo voy cayendo Por la pendiente Ahora ya me quedo así En plan Foto de Facebook Twitter ¡Joder! Con el caballo Pero si le doy la... ¿Para qué sirve la patada? ¿Para nada? Bueno, si va a matarlo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh, uh! Este tiene dos escudos ¡Coño! ¡Qué gallinos! ¡Ginoccio! ¡Se va a matar el caballo! ¡Ay, caballo! Me van a matar por el caballo Y me tiene... ¡Me tienes cansada! Pero bueno, 21 muertes 16 vacas No está mal Mi baremo ¡Joder! El primero lleva 72-19 Seguro que es el del caballo O sea Bueno, un saludo Hasta la próxima Y ahora sí Adiós Y gracias por pisarme ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!